Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como algunos de ustedes todavía me conocen y en el video de hoy quiero traerles un haul de zapatos Esta es una empresa nueva, se llama Cucu y tiene zapatos espectaculares me han enviado para probar estos zapatos que tengo aquí al frente son zapatos deportivos más que todo lo que escogí porque a mi me gusta pues ahorita andar mucho con zapatos deportivos y pedí unos zapatos altos que también los tengo por acá ellos me han enviado un código de descuento que también se lo voy a dejar en la caja de descripción y se lo voy a dejar aquí para que ustedes accedan a un 15% de esta tienda por si quieren probar la idea de esta marca de zapatos es hacer todo tipo de zapatos que conocemos sandalias, zapatos deportivos, botas y todos los zapatos que nos podemos imaginar pero estilo tejido, todo el tejido como elástico, estiran, son súper cómodos les voy a mostrar uno a uno, pero todos los zapatos son zapatos tejidos entonces se adaptan perfectamente a tu pie, no son unos zapatos que van a molestar o a ser vejiquitas cosa que me gustó mucho, tienen muchos estilos diferentes y súper lindos todo, a mi se me hizo difícil escoger solo 5 pares son súper suaves, súper suaves, ellos prometen que el zapato se va a adaptar a cualquier tipo de pie ya sea un pie ancho, un pie delgado, más largo, de cualquier forma pues puesto que son elásticos, entonces todo se va a acomodar muy bien en sus piececitos a mi me encantó la idea la verdad, porque yo a veces sufro y yo desde hace unos 3 años que me torcí un pie, a mi me quedó ese pie que se me hincha muy fácilmente y me quedó como un poquito más hinchado de lo que era o sea, ahora mi pie izquierdo es más grandecito que mi pie derecho y antes era al revés, debido a este problemita que tuve entonces estos zapatos me parecen chéveres porque se me van a adaptar independientemente de mi forma o del grosor de mi pie además que los zapatos son económicos, son una línea económica, asequible que cualquier persona los puede comprarnos no por tener esta tecnología de que son zapatos tejidos, van a ser zapatos costosos esto me parece súper importante porque no siempre se cuenta con el dinero suficiente para comprar unos zapatos especiales, digamos en este caso que son estos que se adaptan a cualquier tipo de pie ahora estos zapatos son lavables, se pueden lavar en la lavadora así que me parece una ganancia porque no te tocaría estar con un cepillito ni nada sino que pones estos zapatos en la lavadora y salen completamente como nuevos ellos prometen que estos zapatos son durables, que se pueden poner por muchos años y que van a seguir, yo los voy a ir avisando más adelantico yo me los voy a estar poniendo y en un tiempito les diré cómo se siente si han cambiado de forma, si son suaves de los que pedí hay unos que son súper livianos y unos que son un poquito más pesaditos ya me los probé y ustedes van a estar viendo en este video cuando me los probé cómo se ven puestos, pero cuando por ejemplo ellos salgan por ellos y caminen por mucho tiempo les voy a decir qué tan cómodos son una cosa que me gusta de los zapatos es que tienen detallitos hay unos zapatos que brillan en la oscuridad hay otros zapatos que tienen cadenitas, o sea, tienen decoraciones súper bonitas me encanta el tipo de cordón que tiene porque también es un cordón que estira los cordones estiran también, o sea, son súper suavecitos voy a empezar a mostrarles estos zapatos antes de que el video se vaya a hacer demasiado, demasiado largo o ustedes se vayan a aburrir porque ustedes saben que conversó bastante voy a empezar con estos zapatos y estos zapatos fueron los que ya me puse me los puse un rato, fui al centro comercial, hice una vuelta, aquí tengo las medias con que me los puse estos los pedí en talla 40, todos los pedí en talla 40 y estos ellos le llaman hombre lace, o sea, como encaje estilo hombre los voy a colocar en una foto para que lo vean cómo se ve bien porque tal vez en la cabana no se alcanza a apreciar hoy estoy probando estas nuevas luces, déjenme saber si se ve mejor el video o definitivamente tratamos de hacer la luz del día porque ahorita es de noche pero son estos, son preciosos estos zapatos me encantaron, miren los colores, miren cómo se ven lindo esto es como transparente, esta parte de la suela por dentro son suavecitos, me gustaron yo les cambiaría los cordones porque a mí me gusta usar estos cordones este tipo de cordones, por ejemplo que los compro aparte, no los trae estos pero son este tipo de cordones así, que son elásticos y que uno solamente lo mete por un huequito y por el otro y ya no tiene que estar amarrando yo pienso que tal vez lo cambie por uno de estos pues porque no me gusta estar amarro y desamarro, ¿no? pero están súper lindos, me quedaron como les dije un poquito más grandecitos pienso que el 39 pudo haberme quedado pequeño entonces pues preferí que me quedara grandecito además que como los zapatos así se están usando todo chanqui, todo grande súper espectacular, lindísimos, se ven preciosos puestos yo hice un post en Instagram donde los tenía puestos y estaban hermosísimos ahora vamos con el siguiente que son estos zapatos lilas este sí tiene más elástico en esta parte, tiene más elástico que el otro, ¿no? miren, miren cómo se estira esto, estos son súper suaves todo esto es tejido elástico, todo y tiene este detalle de estas cadenitas doradas, preciosos, me encanta esto también es reflectivo, la parte de atrás de estos zapatos acá es reflectivo y esta parte de acá también es reflectiva son livianísimos, son los más livianos de todos los que pedí súper, súper, súper livianos, eso no se siente, se siente como una plumita en el pie súper recomendado yo coloqué varias opciones para que yo me enviaran y me enviaron el mismo tipo de zapatos, me lo enviaron en rosado y me lo enviaron en negro aquí están, es el mismo chunky heel, igualito, uno en rosado obviamente, uno en negro están lindos, estos son más pesados que los otros, estos son pesaditos pero no así como que han pesado, que uno se vaya a cansar pero sí pesan un poquito, también son suavecitos en la parte de adentro, como que amortiguan el paso esto es muy importante también para cuando caminan mucho y bueno, pues los cordones, miren son elásticos, bien se pueden apretar hasta donde uno los quiera lindos, sí están, están bellos también los pedí en talla 40 aquí me los enviaron y estos que también pedí en talla 40 tal que me gusta de esta tienda que mandan los zapatos empacaditos, cada, cada par de zapatos viene empacadito en papel y en su bolsita, individualmente y también, aparte de eso, venían en su caja sino que ya yo me deshice de las cajas porque no podía tener tanto reguero pero miren, esto es súper elástico esto también tiene acá, aquí atrás dice cu cu y por último, miren qué hermosura de zapatos lo pedí así con este tacón porque este tacón me permitiría en caso tal caminar por piedritas, en pasto, afuera y no necesitaría estar como que muy pendiente de que no se me vayan a hundir y aquí es delgadito el tacón no está tan alto son súper suaves, elásticos totalmente y yo creo que estos zapatos van a ser mis favoritos por un tiempo van a ser mis favoritos pues por los que les dije del problema que tuve cuando yo me doblé el pie esta parte de acá del pie me quedó bastante hinchadita siempre tengo las venas como que muy sobresalidas ahí de verdad me encantan porque me van a ayudar mucho a evitar el dolor que siempre me da ahí cuando tengo un zapato que me esté apretando están bellos recomendadísimos me encantaron todos estos son mis favoritos la verdad estos me encantaron el color estos porque son súper suavecitos y porque no pesan y por la cadenita estos están chéveres como les digo y bueno bellezas hasta aquí llegamos con este video espero que les haya gustado que les haya servido, que les haya aclarado dudas de pronto sobre esta marca si lo habían visto por ahí de pronto en publicidad o habían visto alguien hablando de esta marca yo ustedes saben que yo siempre les doy mi opinión sincera de todo lo que pruebo yo no necesito estarles diciendo a ustedes una cosa es buena cuando no lo es porque a mi lo que más me interesa es tener la confianza de ustedes y no que me regalen o no me regalen zapatos así que bueno espero que les haya servido de ayuda de pronto si vieron esta marca por ahí y les causó curiosidad yo les doy mi opinión sincera estén por favor de eso yo por ahorita me despido les mando muchos, muchos, muchos besitos y bendiciones sé que estaba un poquito alejada pero la verdad es que no me estaba sintiendo bien luego les hago un videito sobre eso después del COVID estuve con otras cosillas que me han salido por aquí y por allá y luego hablamos de eso cuando sea un video más, más personal por ahorita yo me despido les mando muchísimos besitos y muchísimas bendiciones cuídense mucho que los sigo esperando aquí en Tierina Guerra belleza, bye Katia chao 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 chao